A través del programa Ojos al Gasto de la Organización Política Colectiva, se puede observar que el gobierno de Sonora gasta más dinero del que ingresa, pues ha devengado más de 112% del presupuesto aprobado, representando una suma superior a los 8.800 millones de pesos. Según el regidor Marco Antonio Hernández, comisionado de Hacienda, esto solo es posible a través del uso de recursos ahorrados por administraciones pasadas o, como es el caso, haciendo uso de créditos y deuda, pudiendo afectar la economía del Estado. ¿En qué afectaría? En que hay que pagar más intereses y por ende nos costaría más, y pues ahora sí que en general afectaría a todos porque en un punto tendrían que tomar decisiones como subir impuestos. Entre los mayores excesos al gasto público se encuentran los subsidios y ayudas, participaciones y aportaciones, deuda pública, servicios generales y servicios personales. Y aunque estas cifras son alarmantes para el Estado de Sonora, aquí en el municipio de San Luis la historia es distinta, pues se presume que en este mismo tiempo se logró recaudar más dinero del que se gastó. Hablamos que tenemos un superávit de alrededor de 14 millones más o menos, eso significa que se recaudó 14 millones más de lo que se gastó. Actualmente el municipio cuenta con 58 millones de pesos, aunque no pueden ser considerados ahorros, pues parte de ellos ya están destinados a obras y servicios en proceso de licitación. Además se ha disminuido la deuda un 8.2%, pasando de 76 millones de pesos a 68 millones. No hemos recaudado nueva deuda, de hecho Omapas ya liquidó un crédito de dos que tenía y está a punto de liquidar el siguiente crédito. Ahorita la única deuda que tiene el municipio es la deuda que se adquirió en Administración Conguillén, que fue la remodelación aquí del centro. Por lo pronto no se han aumentado impuestos por parte del Estado de Sonora y en San Luis se espera mantener la calificación de 9.3% otorgada por el ISAF, quien volverá a emitir su evaluación para la ciudad para septiembre de este año. Juan Pablo Renívar, Mega Noticias